La Alcaldía de Montería comunicó que ante el ascenso sostenido en la ocupación hospitalaria y la positividad, modificaron el horario de toque queda y ley seica para este fin de semana. Ahora las medidas regirán los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 6 de la tarde a 5 de la mañana de cada día. La Administración Municipal aclaró que la próxima semana del 12 al 18 de abril volverá el horario de 10 de la noche a 5 de la mañana cada día. La ciudad está en alerta por el elevado indicado de ocupación en UCI, así como el ascenso de los contagios diarios.